Están juntas en gente, tratando de ver si el trabajo lo viene por el cielo. Es el que tiene ansiedad por algo, ansiedad por ansiedad por algo. Pero lo que tiene es un vacío y tiene que ir al cielo. Pero avance en la infierno. Rompe ese vacío, rompe esa ansiedad de ser algo. Porque tú estás viendo en él, estás experimentando en él. Saben que han llegado, van a llegar todo el vacío, pero por el nombre. Por eso, es ser profeta. Porque cuando el sol lo está en nuestra vida, tú tienes problemas, pero sabes que te va a afectar. Tú estás enfermo, pero sabes que te va a afectar. Tú estás difícil, pero sabes que te va a ayudar. Tú no sabes qué ser, pero sabes que te va a incentivar. Tú te vas a tratar del dolor, del abono, después te vas a tratar. Después te vas a tratar de verlo, pero es y no me quedas. Te vas a tratar de verlo, pero no te vas a tratar de verlo. Pero no te vas a tratar de verlo, porque la verdad es mi trabajo vivo. Gracias.